Hola a todos, soy Chitarnos y bienvenidos de nuevo al Victorious con la serie del Imperio Otomano después ya de la larga, bueno, del leve parón que hubo a causa de cambios en el ordenado básicamente cambio completo ordenado, pero como podéis ver estamos igual, creo que estamos bien he cargado el último save que tenía y bueno, como ya sabéis, si habéis visto anteriores capítulos estamos enfrentándonos a una crisis bastante importante de dinero, de dinero no de otra cosa porque bueno, tenemos un montón de fábricas, están haciendo un montón de cosillas pero claro, abren las fábricas los capitalistas a un ritmo muy alarmante, se ve que les sobra dinero porque si no, no le entiendo, pero claro, es que faltan obreros, falta de todo y la cosa pues no va bien no va bien porque el tito estado tiene que mantenerlas y ya se me está empezando a hinchar un poco las narices porque ese dinero lo necesitamos para otras cosas, pero antes que nada, vamos a leer un poco algunos de los comentarios de forma un poco rápida, señor Lovecraft, que no se insta a seguir construyendo tanques y aviones como se nota que no paga el nuestro ministro, como se nota que no paga el las factores del mantenimiento de las aeronaves y los tanques a ver, que sí, porque esto nos dará una ventaja militar bastante potente, pero es que es mucha pasta es mucha pasta, luego minalea... bueno, flores te voy a llamar flores, lo siento nos dice que hay una rama de cultura que nos persigue, es donde está donde está que nos baja un poco el el... la infamia, puede ser o quizás sea más que nada una... es que ahora justo estamos puede ser que sea alguna de las de las posibles... ¿no? sociología... no, conciencias de provincias no coloniales y tal puede ser, o bien políticas de masa... no, está desde luego que no cuentabilismo, socialismo... no sé, puede ser que alguna sea alguna de estas de las que dices Jorge, que nos saluda, hola luego Shinson nos dice, pregunta, ¿cuál será el país después de esta serie? a ver, y yo lo tengo muy claro cuál va a ser o sea, pero no quiero adelantar ¿por qué? para que sea una sorpresa pero... va a ser un país latino... latinoamericano... bueno va a ser un país de habla castellana, ¿vale? sí, de castellano es... vale, lo vamos a dejar así y ya está, no voy a incidir más porque quiero que sea un poco una sorpresa yo creo que va a gustar pero no adelantemos nada y nada más luego también, Alonso, que nos decía lo de... quitarle Suez, ¿no? o sea... meter a la guerra a Egipto conquistando lo que tenga en suficiencia... vamos a darle a uno mientras ¿correcto? las unidades que... por distinto... bueno, claro, o sea, declarar la guerra... pero... declarar a Egipto y luego pedirle Suez creo que es entrecomplicado y muy difícil, ¿eh? creo, o sea, porque... o nos va a pedir un... ¿cómo se llama? un... o sea, nos va a meter un infamia de 25 quizá o de... no sé un montón o no sé yo, ¿eh? yo lo veo un poco complicado imposible, ni mucho menos pero complicado lo veo bastante creo yo, ¿eh? o sea, llámame loco loco bueno verlo aquí es donde hay los tanques y los aviones vale aquí no hay aviones aquí tampoco se están haciendo varias unidades de aviones si no me equivoco o debería tener varias unidades de aviones vale, tenemos una aquí y otra aquí vale, pues vamos a mandarlo aquí y este aquí lo vamos a enviar aquí y así tenemos un poco más de aviación pero creo que tenía ah, no, no solo eran dos solo eran dos nada no he dicho nada luego también importante fortalecer la armada pero bueno volvemos a lo de siempre no tenemos me parece muy feo que salga la infantería cuando tendría que salir aquí avioncitos o algo pero bueno muy feo pide perdón victoria 2 y seguimos con la misma tesitura ahora tenemos un proceso de paz bastante bueno hemos bajado es que siempre estamos a tope con la infamia ahora estamos jugando con paz y tal y creo que eso está bien pero evidentemente estoy mirando no, estoy mirando las fábricas sobre todo cuál sería el paso siguiente es que bueno este nos está dando es que las fábricas que de esto ya están abiertas o sea no voy a ponerme a abrir tampoco hay tantas fábricas lo mejor es que no he subido todo también podría ser vale pero es que aquí se está haciendo bueno vamos a abrir la fábrica pero deberéis contratar vosotros no yo o sea a ver si esta 6486 6.3 vamos a darle un poco más 6.2 6.1 6.1 6.2 vale se mantiene bien una más porque si no yo es que ya no sé qué hacer a ver esta la vamos a quitar 10 9 10 se mantiene vale es que hay que hay que empezar a ponernos serilla con el tema de las fábricas yo quería yo quería mirar el tema de aquí salario a ver esto nos lo pide hacer con 0.5 0.0 nadie quiere una jornada quieren la gente quiere trabajar lo que quiera ya está hombre el 0.72 el 19% bastante fuerte el 7 me da a mí que las pensiones pues vamos a aceptar las pensiones va también aprieta y fuerte porque esto también pega fuerte en relación al dinero Bulgaria a ver esta somos patriotas y tenemos que luchar por nuestro país y egoísmo a tope o sea esto no lo voy a a ver si la mantenemos aquí un poco cámara reestructurada pero a ver es lo de siempre o sea si de esto no van bien pues no van bien pero no puedo yo hacer milagros sobre todo en los países donde no hay obreros si no hay obreros pues no hay obreros y punto este se mantiene muy bien eficiencia vale límite atrincheramiento bien creo que con esto no aún no estructura vamos a meterle aquí estructura divisoria porque tendríamos que tener infantería entre guerras partidos socialistas y comunistas vuelven a ganar nada nuevo bajo el sol lo que al final me van a obligar es subir los impuestos a los capitalistas si tanto dinero tienen para ir abriendo fábricas a ton y son yo creo que pueden financiar un poco más las arcas del estado porque a ver crear trabajo sí pero vamos que con las fábricas que tenemos vamos bien de momento más con las que han hecho sí vamos a subir un poco los impuestos que están aquí muy acelerados creo que pueden aportar un poco más es que tiene un montón de quiero bajar un poco los impuestos a los pobres vamos a subirlos un poco a los ricos ya está aún seguimos perdiendo dinero vamos hay tiranteces aquí tenemos fascistas griegos uff estaría bien que se levantasen en armas hablando de armas habría que vale se están expandiendo esto vamos a expandir la zona aquí vale es control ah es control perdón estaba abriendo el shift aquí también se están construyendo aquí también se están construyendo aquí ya está fortificado pero podemos meterle un poquito más aquí para defender la zona esto se está construyendo también luego 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 espera quién era más que lo decía aquí ojo el señor lofra también que se me ha olvidado que dice que España claro España es republicana no comunista republicano pero ahora están militar hombre están en el puesto 9 nosotros estamos en el puesto 10 aún tienen un gran ejército quizá no tienen una gran alianza pero sí que tienen un gran ejército pero no se enfatiza que además tienen las colonias que el problema son las colonias no son porque mira tienen 75.000 hombres aquí es lanzarnos a a atacar los territorios de de bueno españoles de Asia ya no está liado con el imperio ruso ya es que ni ni nos olvidamos lo siento señor Lovecraft no sé si estaba liado antes después pero ahora ya es imposible aliado con con Rusia estamos donde campaña panfletos en este sitio de evaluación no tengo ni idea un poquito más reaccionarios quizá pero bueno de momento estamos relativamente bien lo que sí aquí había aviación no había aviación no había aviación deberíamos construir una de aviación crear ejército aviación y una de tanques nos vendría bien también poca broma África ahí algo Beirut Sidón bueno claro son todos en Trípoli en Trípoli pues haz uno en Trípoli haz uno en Trípoli para tener aviación para tener aviación en el ejército aquí vamos a cambiarlo el nombre vamos a poner ejército de de África vamos a dejar así tendría apoyo vale defensa de organización bien no siguen teniendo las mismas las mismas fábricas que están cerradas pero bueno es que tampoco no puedo hacer más claro ahora esta de Romelia es que esta que tal porque 21 25 21 23 13 20 27 se mantiene pues mira vamos a intentar abrir y compensando una con otra así ya tenemos esto maceano y septentrional bien pero es eso de nuevo falta vale y aquí pues aquí mal aquí aquí mal así que vamos a volver a meterlo la almacia es que hay que estar controlando todo el rato las las de esto creo pensaba que había bajado el sonido pero creo que se habrá vuelto a subir perdonad este si dale más vez no si está bajado lo voy a bajar en un punto ya está continuamos aquí no pasa nada vamos a darle y a ver si podemos ingresar un poco más de Moni a nuestras arcas vale juntamos los ejércitos evidentemente bueno las divisiones general Lufti Pasha muerto pues nada larga vida ahí fascistas no estos son griega dimite anarcoliberales anarcoliberales y fascistas está bien que se vayan un hombre si se fueran un poco al cuerno perderían el de esto entonces yo me lanzaría como un tigre tengo cores no tengo cores cuidado yo también te digo ah no si aún tengo núcleos al menos por aquí donde no tengo núcleos en la bueno en la principal en ática pero si se meten ahí estupendo adelante tenemos las si los ferrocarriles están a saco ya no pues no estamos encarcelando o ejecutarlo vamos a encarcelarlo no vamos a ejecutar a nadie que está feo que se pudre en prisión y ya está y no es mala idea lo de Egipto ah 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 ahora mismo no está esferado por nadie no está esferado por por Estados Unidos de hecho podría ser bueno no tiene esfera y lo único aliado es Colombia que dudo mucho que vaya a atacar a ver eh el Sinaí nos podíamos nos lanzamos a por el Sinaí ¿cuánto estamos? estamos a 13 es que porque si le declaro a ver por ejemplo justificar guerra por adquirir estado me cuesta 11 que nos metemos a 24 es que el problema es que tengo un montón de 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 hastío bélico que yo no entiendo de qué en serio yo no sé por qué tengo tanto hostío bélico oye ¿qué está pasando? ¿por qué otra vez? el de esto loco a ver ¿qué está pasando aquí? porque hay 2000 personas ¿qué falta? falta abrir tensiones en Guaidor impongamos nuestra postura claro también te digo que si estamos con esto pues claro nos meten infamia bueno metela tío yo que quieres que te diga aquí 18 esto tiene que mantenerse de bien ¿no? los tanques se mantenían la de tanques se mantenía bien ahí hay ¿cómo se llama? demanda excavate profunda así aquí a saco ¿qué? ¿dónde hay que abrir más? 3000 a ver chico 35 dale aquí y esta manténla para intentar ir un poco combinando ahora hay demanda pues dale aquí pero si tengo tengo para hacer chipre fuera ya está 6 6 bueno aquí este está bien Dalmacia vamos a quitar ya el de esto quitar prioridad y vamos a ponerlo donde donde faltaban obreros en la costa de Libia sería bastante una invasora porque se están abriendo un montón de fábricas y no tengo de esto así que mete de esto oye en serio basta ya y en Alepo joder están haciendo aquí una de cosas Kilwa alianza pues bueno pues no estás en guerra ni nada ¿no? Kilwa por favor guerra francesa brasileña madre mía no no están en guerra pues bueno ¿dónde? ¿dónde se Kilwa? Kilwa tendría que estar aquí ¿no? vale procedemos todo no no era Kilwa no eso es Kilwa no Kilwa vale déjalos así oye pues les están dando fuerte aquí ¿eh? que ganen que ganen los fascistas estaría bien sería gracioso vale vale aquí es que impuestos a saco y mira tú y falta gente para trabajar es que es eso han abierto las fábricas ahí a Cholón a Cholón vale aquí hay una cerrada pero bueno es que es eso o sea si está cerrada está cerrada ¿qué queréis que te diga? está está bien vamos a cancelar los subsidios voy a abrirla y vamos a dejarla aquí vale es que paro no hay paro no hay mucho el problema es mantener las fábricas pero paro no hay en Bosnia bueno en Bosnia el problema es el el de esto también y siguen abriendo fábricas a saco y aro y sangre escabad profundamente el problema es que siguen abriendo fábricas a saco y y yo no puedo mantenerlas tú que no soy yo que sé Reino Unido ¿sabes? estamos en sexta potencia creo que nos han pasado es posible bueno Japón nos ha pasado su tecnología de joder pero de momento me pide acceso el imperio bueno contra Brasil acepto acepto yo es que nunca me he querido llevar a malos con con lo diré con bueno basta ya tío ¿qué está pasando? subsidios industriales trabajadores espías vuelve a ir personas vendría bien mejor en nuestros canales de información nada sí sí vale a ver que aquí vale ya está bien porque oye esto es un no parar chulo de combate bien vale nos falta el último experiencia en la gran guerra y meterle más a comercio para tener de esto y y industria para yo que sé para sacar un poco más porque si ay vale ahora entiendo nos falta nos falta un punto de de lo diré de eso da un poco más de velocidad nos falta un punto más de ferrocarril chico no en serio hace talgo porque esto esto no va bien a ver no quiero destruirlas pero es que no sé hasta qué punto vale para haceros bien es que ahora mismo no hay no hay trabajo no hay trabajo o sea no hay trabajo no hay sitio para trabajar todas las fábricas están a tope y siguen abriendo más oye yo os veo muy bien o sea yo creo que podéis apretar un poco más y aún así perdemos un montón de dinero porque no debo tener tantos capitalistas meterle un poco a los aranceles porque no 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 ahora es que me estoy sangrando me estoy sangrando es una barbaridad es cubierto de petróleo ah mira eso está bien voy a tener que subir impuestos a es que para tener algo es que ahora hombre ganamos un poco nacionalismo en la península balcánica impulso de inmigración bla 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 ganancia de venga a ver si a ver si se matan un poco ya aquí al menos ya he bajado a 12 quiero intentar por egipto pero claro que baje un poco el de esto porque si no en un momento vale por fin estamos ganando un poco de dinero porque si no esto ya era un cachondeo no no lo voy a dejar así lo siento tener que meter tener que meter esta sangría pero es que ya está bien sigues en guerra o sea donde estás pero donde estás mandando el ejército aviación apoyo vale bien bien ahí quizá debería movilizar uno de los ejércitos más porque tengo cuatro por aquí pero quizá movilizar uno es que no los tengo bien puestos la frase la frasecita pero es que para defender es que tenemos muchos frentes abiertos y en los territorios africanos pues es lo que hay no puedo más esto no intento justificar esto por persia vale a tope persia tensiones por supuesto que no ganancia de tensión adelante solo a base de subir impuestos he podido por fin desempeñados un montón en tracia que ha basado ahora no hay pero se van contratando tensiones en bosnia de nuevo baja esto más porque sino es un no parar que al final aquí ya los han derrotado por lo que veo porque si no no depósitos a retaguardia vale vamos a meter un poco más velocidad tampoco no podemos hacer mucho más a mí lo que me interesa ahora es vale crisis de esto estamos interesados respaldar aceptamos parece que Estados Unidos que susto vale estamos bien bien en realidad mal 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 porque no me interesa ninguna guerra ahora mismo ahora que tenemos un poco la economía un poco guayante pero bueno a ver que pasa Estados Unidos Países Bajos el viejo del mar excelente hombre técnicamente si nos tenemos que meter en alguna guerra nos meteremos del lado contrario de Estados Unidos no es que les odie ni mucho menos de hecho son de los pocos que no me han hecho nada pero claro es que los otros vecinos los tengo más cerca y Estados Unidos como bien ha dicho el señor Lofra está muy lejos y para hasta que envíen tropas se pueden tirar se pueden tirar vale ahora sí que hay un montón de desempleo dentro así que ¿qué está pasando? es que está cayendo un poco de gente aquí ha caído un montón de gente aquí dale aquí manténla un poco y estaba muy bien pues pégale un de esto pégale un subidón vamos a intentar abrirla se iría nada venga a abrir fábricas venga a abrir fábricas yo no sé dónde sacan en el capital en serio porque ahora sí que ya les estoy clavando todos los impuestos y aún así venga a hacer fábricas es que a los capitales le gusta más el dinero con todo un lápiz pero claro aquí aquí en Alepo me lo habéis liado muy fuerte ¿dónde hay? en Bulgaria los dejo en Costa Libia en de Vingar ahora seguimos necesitando obreros vale ejército consumo vale ya lo tenemos completado vamos a poner el horno eléctrico voy a hacer salida producción y tal también te digo que esta eficacia positiva y de esto nos vendría muy bien fascismo han subido de esto vale ahora ya uff en Tracia el patrimonio larga vida Turquía en Tracia tenemos problemas de esto pero no sé que si es que bueno estoy ampliando fábricas en cuanto de esto habrá más en Tracia voy a quitarlo voy a quitar el de esto porque hay mucho y necesitamos donde donde han hecho la otra de esto aquí no de esta va esta tampoco en Anca no era Alepo Alepo necesita una tonelada de obreros y este no lo voy a quitar este sí ahí métetele métetele vosotros tío es que se necesitan tanques a tema de esto comercio esto va a estallar intervenir de inmediato sí de tanques dónde están los tanques carros de combate Francia y Turquía casi pillamos a Francia en gestión en creación de tanques y en aeroplanos somos también estamos en quinto o sea ahí en cuarto no está mal hostia Persia también está dando la tope Francia me está pidiendo acceso aquí esto no está bien oye en serio qué os pasa tío o sea los franceses no contra países bajos o de esto yo apoyo a Reino Unido yo voy con Reino Unido a tope se convierte en gran guerra está bien vale pues bajamos velocidad podemos de hecho podríamos desembarcar tengo la flota aquí o sea trae uno de los ejércitos este lo vamos a mandar ¿cuánto tiempo lleva Italia con comunistas tomando el poder? Níger no pero aquí neerlandesa nos vendría bien así que vamos a mandar este ejército al sur en teoría no nos tenemos que pegar con nadie ah por fin el ejército griego ha hecho algo guerra países bajos y Estados Unidos pues bueno si quiere pelear peleamos cero problemas vamos a Antioquia correcto la idea no es no es atacar ni mucho menos sino tomar Suez y a ver si puedo pedirle pedir Suez estaría bien ala venga en Albania que pasa en Albania ahora mismo por la guerra pero si estamos a tope bueno pues manténla tú que quieres que te diga y está quítala también yo creo que va bastante bien vale ya le va a correr ya le pues eso necesitamos cuánto puedes cargar se queda o sea dos de estos no se cargarán eh no o sea ni te molestes los griegos no sé dónde nos habéis metido ah en la guerra con de estos somos aliados en la guerra bueno pero no te hago bullying igualmente rápido vamos a transportar la tropa porque no quiero que me hundan la flota vale vamos a desembarcar de esto el ejército llegaré en algún momento ostras es verdad que tengo esto tú ni me acordaba que tengo vale a mí ya me está atacando tienen más ejército que yo en África vale manda la flota aquí por si acaso bueno pero te están comiendo aquí o sea en cuanto podamos añadimos la guerra no marcha el Tobias no yo creo que va bastante bien lo que pasa es que aquí todo Dios ha pedido cosas también te digo reón unido humillar dadme 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 opción a pedir cosas tío vamos a mandar este ejército aquí joder que rápido toma tío está claro que nos tenemos que hacer con algo de Egipto también porque esto esto debe tener que desplazar las tropas con la flota eficiencia arancel ahí iba a decir va con traje esquimal no 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 es que es el uniforme pero con con los de esto nos tenemos que meter también tanque ligero bien vienen eh mantén la posición a ver qué pasa pues nos están dando fuerte no 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 tenemos superioridad en tiene quizá unas buenas tiradas como siempre pero uff cómo han pillado eh cómo han 92.000 hombres han perdido en la batalla de más indirido uff hemos el externo maravilloso no puedo estar no sé no sé qué ha pasado no puedo estar más orgulloso de mis de mis ejércitos quiero añadir un objetivo bélico por favor la guerra va de puñetera madre o sea no me todas las narices te pillan no es nuestra influencia vale 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 quieres 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 guerra no quieres guerra ahí mira los ingleses que majos me están liberando territorio tú quién lo iba a decir que iba a decir ingleses y majos en la misma frase quiero añadir objetivo bélico que la guerra va estupendamente no me cuentes mi longa no espera que alguien alguien lo habrá pedido verás verás no 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 lo ha pedido nadie oye no en serio dejadme pedir algo tío si os estáis poniendo las botas vosotros dejadme pedir algo tío ya está bien de estar siempre yo sin hacer nada patrimonio de corinto vale es que la ya tío es salvaje en este sentido se pone de esto como una loca eh tomo rápido eh como tengo una unidad de tanques aquí madre mía vamos a trinchar también bueno me dejáis pedir su vez por favor en serio oye tío si os estáis poniendo las botas y aquí nadie no me dejáis pedir nada o sea no me digas que es territorio porque ya está liberado o sea vamos a liberar este territorio anda para que no digan bueno yo es que no quiero palmar solo pasta ¿sabes? por todo en serio aliado ir aquí eh vamos a trabajar aquí y a esfera a bueno acabo con estos ah que no me deja entrar estupendo no hombre yo creo que alguien se lo ha pedido eh yo creo que alguien se lo ha pedido aunque bueno a quien quieren destrozar esa desde luego quieren destrozar a a a países bajos que ojo que a mí me parece estupendo el ejército ya se ha recuperado que ahora que no que ahora yo creo que va bien yo creo que ahora el de esto va bien venga va van a pedir paz y me voy a llevar lo nada ya lo sé si yo ya ya me lo estoy yo me lo estoy oliendo si es que me lo estoy oliendo desde aquí me lo estoy oliendo desde aquí tengo que estar muy pendiente porque si no o sea están destrozando a países bajos pero a estos unidos nadie le pide nada no sé cuáles dan más puntuación bélica pero joder yo estoy aquí pillando todo lo que puedo ya te vuelve el ejército aquí no 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 voy a construir nada ahora de momento hasta que no hasta que no nos hagamos con estos territorios hasta que no hayamos hecho la dale con las lo bueno lo bueno es que está bajando también el de esto así que bien por bien pero lo vamos a dejar por aquí que ya vemos un ratito espero que os haya gustado eso le puedes dejar un like siempre y os suscribíos al canal para seguir viendo más victoria 2 con el imperio otomano y nada más nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente capítulo perdón a ver si así nos podemos hacer con el canal de suave solo me interesa al canal de suave ya está no me interesa nada más quieres meterme 20 de esto me parece tupendo pero dadme suave